...de valores, pero el servicio de trenes subterráneos sigue colapsado y millones de personas sin servicio eléctrico aún. Según nos adelantó la periodista Nara Rosa, las imágenes que están entrando a nuestra sala de redacción tienen cierto aire apocalíptico. Adelante Nara. Seguro, buenas tardes. La cifra de fallecidos ya asciende a 62 y ese número pudiera aumentar cuando bajen las aguas. En el país, esta tarde todavía hay más de 6 millones de personas sin electricidad en los estados azotados por Sandy. En New Jersey, por donde entró el ojo del huracán, los operativos de rescate no cesan. El presidente Obama dejó todo para dar un recorrido por las zonas afectadas. El presidente Obama tuvo la oportunidad de recorrer las zonas más afectadas de New Jersey y de ser testigo de los cuantiosos daños provocados por la super tormenta Sandy. Obama canceló sus actividades para coordinar la respuesta al huracán y asegurar que todos los recursos federales sean utilizados para asistir a los damnificados. Víctimas como estos residentes sumergidos en más de 5 pies de agua luego que el río Hackensack creciera y se saliera fuera de su cauce. Aquí los equipos de la Guardia Costera socorren a 1.200 personas, entre ellas ancianos y niños que no tienen cómo llegar a los refugios temporales. Fue devastador, no era lo que esperábamos, dijo esta mujer quien lo perdió todo. Algunos dirían que las imágenes son apocalípticas. El parque de diversiones en Seashore Heights estaba totalmente sumergido en agua. Seis millones de usuarios todavía se encuentran sin servicio eléctrico en varios estados costeros. En Breezy Point, New York, más de un centenar de familias están en la calle. Sus viviendas fueron reducidas a escombros cuando un voraz incendio arrasó con esta localidad, poblada mayormente por policías y bomberos. Solo esta virgen quedó en pie. En Nueva York, la campana de la Bolsa de Valores volvió a sonar después de un paro de dos días. El gigantesco apagón continuaba afectando a los barrios de la metrópolis. Millones seguían sin luz eléctrica, agua caliente ni ascensores. Esto mientras bajaban las temperaturas. En el centro de Manhattan, el servicio de metro continuaba paralizado debido a que la mayoría de las estaciones se encontraban inundadas. Un servicio limitado del metro se restaurará mañana, dijo el alcalde Michael Bloomberg. Algunos trenes, puentes y túneles ya estaban operando y los autobuses transitaban por las semidesiertas calles sin cobrar peaje. Los aeropuertos JF Kennedy y Newark tenían previsto abrir, aunque de forma limitada, pero la guardia seguía con sus pistas anegadas por el agua de la Bahía del Norte de Long Island. Ahora para saber más sobre esta tormenta y el estado del tiempo.